Los pequeñitos del nivel inicial de mecenas están en nuestro programa y están en estas imágenes. Sí, totalmente. Hoy es un día muy emocionante porque es el último día de clases para los niños del jardín, pero aparte porque se termina una etapa para niños nuestros que están con nosotros desde salita de dos. Así que los vimos crecer, vinieron con pañales y chupete y hoy son egresados, así que estamos todos profundamente emocionados. ¿Balance de este año 2015? Sumamente positivo. Hicimos muchos proyectos, creció mucho el jardín y el colegio, así que terminamos el año sumamente satisfechos. ¿Qué se viene para el 2016? Y se viene crecimiento, pronto vamos a mostrarles todo lo nuevo que va a haber en el colegio, se viene mucha capacitación, se vienen muchas novedades, más allá de lo que hacemos todos los años y como siempre con mucho amor. ¿Cómo fue este 2015 en el que se aprende jugando? Y como te decía fue muy positivo porque vimos a los chicos crecer, los vimos aprender, vimos como el personal también fue creciendo a la par de ellos, fuimos descubriendo nuevas cosas, nuevos intereses, así que fue un año muy, muy lindo. Con algunos siguen, pero un grupo se va a primer grado. Un grupo grande, un grupo numeroso, se nos va a primer grado, pero los vamos a seguir viendo en otro pasillo, con otro uniforme, pero nosotros no los largamos totalmente las manos, vamos, los espiamos, vemos cómo se portan, les preguntamos a las maestras cómo están aprendiendo, así que les seguimos los pasos porque incluso hasta los que egresan de sexto año, que fueron nuestros alumnos, los seguimos mirando todos los días. Gracias por invitarnos y felices fiestas. Bueno, muchas gracias a todos y aprovecho la ocasión para desearles felices fiestas a ustedes y a todos y un excelente 2016 para todos.